¿Es posible andar siempre de puntas como Barbie? En el trailer de Barbie vimos que las Barbies están siempre de puntas, con tacones o no. ¿Es eso posible? ¿Cómo nos afectaría si lo hiciera? Nuestra anatomía define la forma natural en la que pisamos. Y en el caso de los seres humanos, somos un animal plantígrado. Eso quiere decir que apoyamos completamente la planta del pie para andar. Otros animales plantígrados son los primates, osos, roedores, conejos, mapaches y canguros. Esta forma de pisar nos da estabilidad para permanecer de pie más tiempo. Y resistencia para caminar largas distancias. Por otro lado, tenemos a los digitígrados, que son animales que se apoyan en los dedos, como los gatos, aves, perros o incluso algunos dinosaurios. Los digitígrados tienen ventaja de velocidad y suelen tener un andar más silencioso. También tenemos a los...